¿Qué es el Jurado Grupo Editorial? Para que usted se entere de Boca, pues, de este autor, de todas las vicisitudes que ahora mismo están pasando, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Hoy, primero de diciembre, me acompaña en este sed aquí atrás nuestro arbolito. Estamos muy contentos de que estamos comenzando el primer, el que a mi juicio es el mes más bonito del año, ¿no? Donde todo es cordialidad, o debe tender a ser cordialidad y amistad, mientras la producción llama al Gocho del WhatsApp. ¿Ya tienes al Gocho del WhatsApp al aire? Está repitando. Sí. ¿Aló? ¿Aló, Gocho? Don Bernardo, ¿cómo me le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer tenerte aquí nuevamente. Bueno, pues aquí arrancando el mes de la Navidad. Te tengo, te tengo varias preguntas, a lo mejor no todas te van a gustar, pero quiero decirte la primera de ellas, que ¿cómo va tu libro, tu nuevo libro? El nuevo libro que nos ofreciste en algún momento aquí, en días pasados, no sé, hace como dos meses, ¿no? Cuéntame. Bueno, pues entretenido, ocupado y trabajando, porque la idea de plantear en un documento escrito, un ensayo, donde podamos ver cuáles son las necesidades del país, cómo llegamos a lo que somos, y además transcribir tres documentos de mi autoría, dos del año 2006 y uno del año 2011, donde yo escribí una visión de país, una visión de lo que era el negocio petrolero, y un complemento a la visión de país, porque había una materia que no había tocado, y entonces eso sumado a algunos audios que ya había publicado en las diferentes redes, más un análisis de acuerdo a mi visión de lo que fue el plan de Barranquilla, que fue aquel evangelio por el cual el país se llevó desde 1932 hasta 1998, y que la aplicación de ese tema y no haberse hecho una revisión, a pesar de que los tiempos cambiaron del año 31 al año 98, y llegamos a esta calamidad. Entonces, bueno, yo lo que estoy es aportando mi visión, mis ideas, porque en ninguna parte de lo que viene en el ejercicio político del país para el próximo año, resulta que hay unas primarias donde hay 34 personas corriendo, pero nadie ha escrito una línea de qué es lo que piensan del país. Pues la vas a escribir tú, la vas a escribir tú, y por supuesto nosotros nos vamos a brindárselo a toda la audiencia, a todos los miles de seguidores que tienen, no sé cuántos miles de seguidores tienen, ya lo investigaremos, y por supuesto toda la plataforma de Jurado Grupo Editorial está para servirte a ti, para servirle a Venezuela, para influir correctamente en el pensamiento, no solamente de los venezolanos, sino de estas personas que de alguna forma están negociando. Me enteré, me enteré, Gocho, que a usted le suspendieron su canal de YouTube, ¿es cierto? Eso es una triste realidad. Luego, de más de dos años y medio, a pulso, llegué a 73 mil seguidores en anónimo. Y entonces la primera sanción fue que me desmonetizaron, y después yo seguí grabando, y yo dije, bueno, no importa, pierdo la plata, pero no me callo, y entonces me cerraron el canal completo. Pero no importa, porque en Pelea Larga y Desquite yo abrí un nuevo canal, pero además abrí una página web que se llama elgocho.com. Por ahí te podemos conseguir, elgocho.com. Correcto, elgocho.com, y en esa página estoy publicando todos los contenidos nuevos sin filtro, y los contenidos viejos, y además de eso, porque hoy en día, en el nuevo canal de YouTube, me toca colocarle pitico, a veces... Borra, ¿por qué cuando dices alguna cosa inapropiada? Bueno... ¿Porque le parece inapropiado a ellos? Bueno, yo hablo normal, pero es que de acuerdo a la normativa del canal, entonces los tipos a veces se ponen muy plásticos. Muy exquisitos. Muy piel de durazno. Entonces, bueno, yo estoy pasando los contenidos en original en mi página web. Y en YouTube, pues le pongo pitico, porque igual hay que ver de dónde se levanta la plata, porque esa no crece de los árboles. Claro. A menos que uno sea un becado de la negociación de México, que no lo soy. Claro. Entonces, bueno, esa es una parte. Lo otro es que extendí las plataformas, estoy publicando en más plataformas, y pronto voy a abrir un canal en Patreon, porque bueno, hay que levantar plata, porque hay que pagar la cuenta. Por supuesto, claro. Pero además de eso, insisto con lo del libro, la idea es plantear en contraste un tema escrito en el papel donde los ciudadanos se puedan presentar dudas razonables y le puedan exigir a toda esa poca gente que quiere conducir los destinos del país y decirle, mira, pero, ¿qué opinas tú de petróleo? Aquí hay una visión. Claro. ¿Qué opinas tú de la economía? Aquí hay una visión. ¿Cómo vas a generar tú los 10 millones de empleos que necesita el país? Aquí hay una visión. Por lo menos que la gente tenga algo de qué asirse para contrastar lo vacío de la propuesta que tenemos hoy. Claro. Estimados amigos que se están conectando, estamos hablando con nuestro escritor, el Gocho del WhatsApp, que es el autor de este libro, que ha sido récord de ventas en Curado Grupo Editorial, y por supuesto, todas las preguntas que ustedes tengan, esto es una gran oportunidad para los venezolanos, hacer las preguntas que tengan para el Gocho del WhatsApp, que al que le cerraron su canal de YouTube, primero lo desmonetizaron y después le terminaron de cerrar el canal de YouTube, y por supuesto, como lo están escuchando, está buscando opciones, está buscando alternativas, que siempre, como nosotros somos su casa editorial, por supuesto también lo ayudaremos en todo lo que sea necesario. Viene un nuevo libro y ahora viene la pregunta de la estocada, la pregunta de la puñanada hasta el fondo. Gocho, ¿tú piensas salir del clóset? ¿Algún día sabremos quién eres? ¿Te veremos la cara? Cuéntame, ¿cuáles son tus planes? ¿O vas a quedar en la clandestinidad como el zorro toda tu vida? Bueno, salir del clóset no, porque los que están en el clóset, ahí hay varios de los que están en la negociación de México, yo lo que voy a salir es por una trocha, y eso sí, después de que coja trocha y coja carretera, entonces nos vemos, porque no voy a dar papaya, y yo no soy de esos tipos que gritan, ala, ula, ala, y se jalan un chaleco lleno de bomba y clavos, yo no ospino esa vaina. Entonces, pero en su debido momento, tomando las previsiones, porque aquí lo importante es seguir opinando, tratar de aportar un granito de arena para la nación, pero no dar papaya. Claro, y por supuesto espero que nos dé la exclusiva el día que deberes tu identidad, ¿no? Por supuesto que sí. Cuéntame, en breves minutos, ¿qué opinas tú de lo que está sucediendo con las negociaciones? Rápidamente. Bueno. A negociaciones en México me refiero. Lo que hay que entender es que lo único que se negoció en México es un salvavidas para la administración del viejito dormilón del norte. ¿Por qué? Porque la licencia de Chevron, que es una corporación pública que cotiza en la bolsa y que paga lobby en Washington, se les estaba acabando la gasolina por el vencimiento de la licencia que se vencía hoy. Punto uno. Punto dos. La corporación llamaron a los senadores demócratas y a los miembros de la Casa Blanca y le dijeron, mira, Benao, ¿cómo es eso que en Venezuela me deben este poco de plata? Yo le meto real a la campaña de ustedes y ustedes me van a dejar morir. Entonces por eso forzaron la negociación en México para alargar la licencia. Y el cuento de la licencia era que se sentaran a negociar y buscar elecciones. Entonces pura paja. Ahí lo único que hicieron fue tirarle un salvavidas a la administración del norte. Uno. Dos. Por otro lado, entonces, lo único que uno ve simpático es, ¿cómo es eso que se van a sentar a repartir 3 millones de dólares entre dos bandos? Unos que dicen representar a los que nos oponemos y unos que representan a unos narcotraficantes y terroristas. Y uno dice, bueno, y si había esa plata, ¿por qué ese dinero no lo utilizó la Asamblea Nacional y el gobierno interino para pagar una fuerza de tarea? Y además un consejo de ministros para haber tumbado a estas ratas. Entonces se les hizo más fácil ir a repartir 6.500 de 1.500. Eso es lo que son unos bandidos. No hay duda. Saludos a la Cocoya, a la Urdaneta, a la Urdaneta, a la Urdaneta, a nuestro socio, al Dr. Serpak y a Mirkica 52, que están conectados aquí en esta cooperación que tenemos con el Gocho del WhatsApp. Gocho, cuéntame, ¿qué opinas tú de las Mercedes y de esta burbuja que da la sensación de que hay mucha prosperidad y de que Venezuela se ha arreglado? Yo creo que lo primero que hay que ver es identificar geográficamente cuánto es el cuento de las Mercedes. Es una cuadra. Eso es un pedacito que tiene como 10 cuadras de largo y 3 calles de ancho. Y ahí está metido una burbuja de mentiras, de cobas para una porción que no supera el 0,00 nada de los 21 millones de personas que quedamos aquí. Y entonces esos viven en esa mentira. Pero bueno, el que vive de esa coba, de pinga, lo felicito. Por eso es que te cierran el canal de YouTube, pero continúo. Pero resulta que aquí hay 21 millones de venezolanos comiéndose un cable y pasándole la lengua al riel del metro desde Caricuado hasta Petare. Es verdad. Y entonces, ¿por qué cuatro gatos pueden ir a un edificio de mafiosos, de ladrones, de narcotraficantes y se sacan la foto? ¿Y qué creen? Que es que Venezuela es eso. Sí. Ajá. ¿Y dónde está la expresión de los más de 7 millones de ciudadanos que cogieron carretera y se fueron? Porque eso ya votaron. Ya votaron y ya votamos. Los que estamos fuera ya votamos. Todos, todos sin excepción. Los que se vinieron a pie, los que vinimos en avión, todos ya votamos en contra de ese gobierno. Saludos a Laura Carolina, a la doctora Laura Carolina, mi fraterna amiga, que se ha conectado también. Tu libro, tu libro, ¿cómo vamos a hacer para vender ese libro o regalarlo o hacerlo llegar a la gran cantidad de venezolanos que necesitan? Ser influido y entender de tu pensamiento que te ha dedicado a todo esto. Entender de tu pensamiento, ¿cuál es el camino? Bueno, yo no voy a hablar del camino porque ese es un término pavoso. Ese ya lo utilizó un estúpido al cual lo apoyamos dos veces, lo hicimos presidente dos veces y se entregó de nalgas porque resulta que resultó ser un topo cubano. Y nos enteramos que era un topo del gobierno castrista cubano con la rata chavista venezolana cuando aparecieron los chequedos de brecha. Así que no es cuestión de camino. Yo creo que en Venezuela el problema es que hay que tener una visión. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el país que queremos rescatar? ¿Cuál es el legado de nuestros padres y nuestros abuelos? A mí no me van a venir con la cova de que Venezuela desde el año 1811 hasta hoy es solamente porque apareció Simón Bolívar durante 47 años de vida y resolvió la vida de nosotros eternamente. Falso. Porque mis padres aportaron, mis abuelos aportaron, sus padres aportaron, sus abuelos aportaron, ahí eso no cuenta. Entonces nosotros tenemos que dejar que nos sigan metiendo el cuento porque la vaina es bolivariana. Yo soy un tipo que creo en el nacimiento originario de la república y por eso es que parte de lo que nos tenemos que plantear es regresar al nacimiento de la república que es la constitución de los estados de Venezuela de 1811. Y de ahí para acá empezar a construir porque en esa república no existía el término bolivariana. Sí, es cierto. Y como alguna vez lo dijiste en uno de tus audios, porque yo sigo tus audios permanentemente, el respeto por la propiedad privada, Gocho, es algo que no es negociable. Aquí el doctor Serpa está diciendo necesitamos urgentemente un líder nacional que ame al país y Jesús, la neta dice, la tienda es puro lavado. Me imagino que se refiere a las tiendas que están en las Mercedes y en otros sitios como la sociedad comercial tamánaco. Perdón, este reloj suena muy duro, probablemente, pero, perdón. De manera que esa opulencia y ese líder que dice el doctor Serpa, yo no sé si coincido contigo o tú conmigo, Gocho, pero no es un solo líder. Yo me cansé de un solo líder. Creo que tiene que ser un grupo holístico de venezolanos pensantes, de venezolanos decentes, de venezolanos preparados, de venezolanos honestos y de venezolanos que aborrezcan, miren esta palabra, que aborrezcan lo que algunos autores determinan y llaman como el ancla al subdesarrollo, que es la viveza criolla y es el robo a mano armada del erario público. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que observar, por aquello de que el conde del Watcher usa una frase que dice que el fusil es más rápido que la mente. Entonces, si nos vamos a copiar, vamos a copiar a las cosas buenas. Absolutamente. ¿Qué es lo único bueno que hay que copiarse en los últimos 250 años? El ejercicio de los americanos. ¿Y cuál es el éxito de los americanos? Cuatro cosas. Cinco argumentos. Primero, la vida. Pero la vida del que respeta el Estado de Derecho. Porque el que mata a alguien merece que lo peleen. Uno. Dos. La libertad. Pero no la libertad que nos dieron nosotros, creo que la libertad de movernos, porque ya ni movernos podemos. Con más de cuatro mil alcabalas en todo el país. Tenemos que tener libertad de expresión, tenemos que tener libertad de asociación y libertad de movimiento. Y para tener esa libertad tenemos que tener la capacidad de defendernos y por eso no tenemos que plantearnos la segunda enmienda a los americanos que es armarse hasta los dientes. El tercer argumento es la búsqueda de la felicidad, que no es otra cosa que la propiedad. Y el gran fracaso de toda Hispanoamérica, de México hasta la Patagonia, es que ninguna de estas naciones somos propietarios. Porque usted compra una parcela, pero eso es como 30 centímetros de abono. Porque de ahí para abajo viene el Estado y se lo quita. Entonces propiedad. Nosotros tenemos que darnos propiedad. Y la capacidad de defender nuestra propiedad y que cada quien responda por su pedacito y la sumatoria de muchos venezolanos propietarios que defiendan lo suyo es lo que nos puede hacer una nación en vías de crecimiento y en vías de desarrollo. Todo lo demás es paja. Fíjense que por ejemplo hay gente que argumenta lo siguiente. Bueno, es que el problema de Venezuela es educación. No señor, el problema no es educación. El problema es propiedad. ¿Sabe por qué? Porque mi nono Mateo fue analfabeta y murió analfabeta. Pero él era dueño de su fija y producía y levantó su familia y pagaba la cuenta. Entonces no es un problema de educación. Es un problema de ser propietario y tener la capacidad de defender su vaina. ¿Por qué? Bueno, porque mi nono cargaba una puñaleta terciada en su pantalón y si alguien se comía la luz se la empujaba por la barriga. Eso, eso es lo que tenemos que invocar los venezolanos. Ser propietarios y defender lo nuestro. De eso nadie está hablando. Entonces a mí no me vengan con la coba. Bueno, la mejor demostración es que se gastaron billones de dólares en el plan Gran Mariscal de Acucho, de lo cual yo también soy heredero porque yo aprendí a hablar inglés gracias a esa beca para mis padres. Pero el tema no es ese. El tema es que nos encargamos de formar gente que fue a pagarle la cuenta a las grandes universidades y después se quedaron en otros países. Muy pocos regresaron a dar ese conocimiento. Entonces el plan fue mal planteado. Así lo quieran vender como una maravilla. Entonces hay una cantidad de verdades o de medias verdades sobre las cuales tenemos que hablar y decirnos la verdad en la cara. Y ¡ah! Que este régimen de ratas ha destruido todo y aquello parece una maravilla. Una cosa que parezca. Pero de esos lodos son los polvos de hoy. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar en Venezuela hacia los Estados Unidos y dejar de estar negociando con los homeless del mundo como es Fidel Castro. El perigüeño del mundo que fue Fidel Castro y su régimen absurdo. Está el doctor Serpa diciendo estoy totalmente de acuerdo. Mi expresión es que alguien debe aglutinar el ejército de venezolanos que deseamos sumar para mejor. Y Marían, bienvenida Marían. Sonestrike. Leopoldo Brant, que es uno de nuestros escritores. Sonestrike es uno de nuestros socios. Bienvenidos en esta conversación con el Gocho del WhatsApp. Una conversación exclusiva. Y por supuesto les recuerdo que el Gocho del WhatsApp es el autor de este libro que ha sido récord de ventas en Jurado Grupo Editorial. Y por supuesto está a la orden de todos ustedes en Amazon.com, una mayor librería de la humanidad. Gocho, ya cuando el tiempo se nos agota, ¿tienes algún mensaje final? No solamente sobre los puntos de vista políticos, sino tu proyecto de tu nuevo libro, el... no voy a usar la palabra camino después de esta clase que me ha dado, sobre tu nuevo libro, que tiene la visión de lo que tendríamos que hacer en una Venezuela que, pues, parezca un país civilizado. Cuando yo escribí esos documentos, se hizo para tener una guía. Históricamente todos los gobiernos habían tenido un plan de gobierno que era un fajo como de ochocientas páginas que nadie leía. En cambio, lo que escribí fue tres documentos que sumados todos nos llegan a seis hojas. Como debe ser. Pero ahí lo que hay son unas líneas gruesas de qué es lo que este humilde servidor cree que debemos apostar, para dónde tenemos que ir, pero sobre todo para someterlo a debate, para que otros opinen. Porque la gran nación del norte es lo que es, porque juegan en equipo y porque confían que cada quien que quiere ser propietario plantea sus ideas, las vende, las defiende y pierde plata. Entonces, si eso es lo que necesitamos en Venezuela, ahí hay unas líneas gruesas para ver cómo nos ponemos de acuerdo, para ver para dónde apuntamos, pero sobre todo para que la gente contraste. Yo no soy el dueño de la verdad, pero simplemente yo veo el juego desde otra óptica y yo lo que quiero es que la gente se plantee que se puede ver el juego de otra forma, sin ser hereje, sin ser traidor, pero sin ser becerro ni ser borrego. Bueno, las noticias son varias, mis queridos amigos que nos escuchan. Las noticias son varias. En primer lugar, el nuevo libro del Gocho del WhatsApp. Este es un excelente libro que, como les dije, ha tenido récord de venta, pero el nuevo libro del Gocho del WhatsApp, el nuevo proyecto que estamos hablando del primer trimestre del próximo año 2023. La otra noticia es que hoy es primero de diciembre. Me acompaña el arbolito del mes más lindo, del mes más cariñoso, del mes donde todas las personas intentamos ser más felices de los que ya somos. Y, por supuesto, los niveles de negociación en México de esta oposición que intenta negociar con los bandidos que nos han robado buena parte de la dignidad. La gran nación del norte, nos dice Jesús Daneta, también está bajo ataque de la izquierda. Así que de eso no hay duda. No sé si tú tienes alguna opinión, Gocho. Bueno, casualmente, la negociación de México es para pagar favores la administración del norte a los bandidos venezolanos, porque lo triste es que a estas alturas del partido todavía la gente no entiende que esos indígenas narcotraficantes venezolanos fueron capaces de montar la corporación electoral más importante del planeta y con esa se han guisado al que le han dado la gana. Sí, es cierto. Entonces, eso hay que quitarse la venta de los ojos y ahí lo que están es pagando favores. Uno. Y dos. Otra cosa que tenemos que tener presente es que en Venezuela hay un pueblo que se opone, hay un pueblo opositor. Lo que pasa es que la dirigencia no representa al pueblo opositor. Esa dirigencia se representa ellos y aquellos bandidos que son responsables del robo de más de un trillón de dólares de estos últimos 23 años y que están pagando su impunidad y estos lamesuelas lo que están es recibiendo dádivas para continuar la impunidad y los arreglan con tripa picha. Entonces, eso hay que tenerlo presente. No estamos representados. Jesús, la neta, sobradamente he contestado a tu pregunta. Para mí es un placer estar aquí y, por supuesto, también con la exclusiva de que el Gocho ha prometido aquí frente a estas cámaras el que nos va a dar la exclusiva, valga la redundancia, de su identidad, estimando que para el próximo año cuando presentemos su libro, porque nosotros somos jurados de un grupo editorial y somos la casa editorial del Gocho del WhatsApp. Tengo un mensaje de María, ataque globalista, progresista y de los nuevos liberales que quieren acabar con la familia y con el ser humano. Por cierto, que vi hoy, Gocho, aprovechándote que te tengo aquí porque yo puedo pasar dos días hablando contigo, vi hoy que se amarraron allí frente a la Asamblea Nacional unos LGTBQ de estos individuos que quieren ser pero no son y que les aprobaron una serie de derechos civiles y que ahora pueden ser locas pero no son tan locas, pueden ser mujeres si son hombres o burros, si quieren ser de estos. Tú sabes esas confusiones, progres, de las cuales habla aquí María. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Viste la noticia? ¿Viste la primera? No, no la vi, pero lo que te puedo dar una opinión es de la comunidad del abecedario. Esas personas pueden decidir lo que quieran con su vida una vez que son adultos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esas personas que se creen ese argumento, que yo se lo respeto, pero se lo vayan a atragantar a los niños de kinder en adelante, eso es inaceptable. Inaceptable. La segunda, por mí usted podrá decir misa de que usted es no binario, de que usted florecita, pero un individuo se mete en un baño donde está una hija mía, yo voy y lo entro a coñazo. Y tercero, al final del día, el examen de citología y examen de próstata. Todo lo demás, crea lo que usted quiera. Miren esto, Dan Peña, que es un gran orador norteamericano, dice que en los años 50, un hombre cuando le daba la mano a otro para saludarlo, la presión de su mano se medía en 54 kilogramos, y para este momento no llega a 40 kilogramos de presión. Esa es la primera. La segunda, que dice Dan Peña, es que desde los años 50 hasta el día de hoy, los niveles de testosterona en la juventud se miden en 60 o 70%, menos que en un hombre en los años 1950, en la década de los 50. Y por supuesto, lo que dice el gocho del WhatsApp, yo lo comparto a pie hundillas. Si un individuo se mete en el baño donde está mi hija, tendrán que acusarme de asesinato, porque no pienso negociar ni pienso preguntarle cómo está el de humor si tuvo un mal día en el mismo baño donde está mi hija. Estoy de acuerdo contigo. Los hombres tenemos que poner y dejarnos de tontería, de tratar de entender a este atajo de locos y de progres y de desviados. Y ya me acusarán de lo que quieran, pero son unos desviados. Un hombre que aún no ahora hay que quiero ser mujer y después es lesbiano, como pasa con el papá de las Kardashian. ¿Tú sabías eso, ¿no? El tipo era un deportista, se pasa de hombre para mujer y ahora vive con otra mujer. O sea, es un lesbiano. No, señores, por favor. No, es decirlo que es un marciano que anda buscando plata y después de ser un gran decatleta, porque yo me acuerdo haberle visto competir en las olimpiadas en Canadá, las olimpiadas en Montreal, creo que fue en el año 74. Y el tipo era la Pepe el Queso. Y después se metió a marciano. Eso es un problema de él. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que como las hijas son más famosas, porque esas sí están buenas, entonces este tipo, como no tiene un toche que decir, entonces se mete esa vaina y hay suficiente gente en los medios para comprarle la pólvora. Eso es lo bueno de donde hay libertad. Porque si estuviera en Irán ya lo hubiesen colgado. No, y lo hubiesen picado en varios pedazos. Ahora, hablando de eso, hablando de esa familia que a mí me hizo una familia extraña, Kane West, ¿te acuerdas de Kane West? El que era marido de una de ellas, ¿no? ¿Sabes de quién te hablo? Kane West. Kane West. Ahora quiere ser presidente de los Estados Unidos. Un hombre que ha dicho públicamente que nunca en su vida se ha leído ni un solo libro. Eso también es libertad. Ya veremos si tiene la suficiente cantidad de votantes, pero en mi corazón que no, que ni siquiera llegue al alcalde de un pequeño pueblo de aquí de los Estados Unidos. Un ignorante. Un ignorante con muchos millones. Pero algo raro está pasando y quiero tu opinión, Gocho. Cuando un Bad Bunny, una suerte de disfraz, es uno de los más comprados en la música, ¿no? Cuando un blue jean roto puede costar 250 dólares. Algo está pasando. O sea, o es que yo estoy equivocado, o es que simplemente no vivo en este planeta. O cuando un individuo como el papá de las Cardassians se pasa a mujer y después es lesbiano. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Yo lo que creo es que el señor Bruce Jenner, que ahora no sé cómo se llama, se inventó esa cova, pero en el fondo debe ser que lo fueron a empalar y le olió y se echó para atrás. Dios santo. Por eso prefiere vivir con una señora. Segundo, Calle West, créame, si el tipo cree en la propiedad privada, en el desarrollo intelectual de las personas y es capaz de pagar sin robar a nadie, es mil veces mejor que el viejito dormiló que usted tiene ahora en su país. No hay duda. Entonces, bueno, y si la constitución se lo permite, fíjate, eligieron al pintado de Chicago presidente, no van a elegir a Calle, Calle va bien mil veces mejor que ese otro comunista. Eso, con respecto a Benigno, ay. ¿Quién es Benigno? El conejo malo. ¿Quién? Al Bad Bunny, el Bad Bunny. Ok, ya que yo no sé nada de eso. Que usted lo escribió en un artículo sucio. sí, sí, pero Benigno no sé qué vaina. Bueno, por favor. Yo no sabía que tú me leías, Gocho. Claro, yo me leo la bitácora. Caramba, caramba, qué honor para mí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso te demuestra que mientras haya una campaña que haga propaganda con suficiente real y dirigida a una cantidad de gente que definitivamente están quemados, entonces Benigno la puede pegar, porque ese tipo no tiene bolo, que hacen un chillido, pero bueno, ese es el Michael Jackson del momento, ese es Alfredo Zadel de hoy. Dios. El tema es que tenemos que entender que cuando Alfredo Zadel sonó en Venezuela, era la pepe el queso. Bueno, Benigno es hoy la pepe el queso, lo que era Alfredo Zadel hace 60 años. Mi querido amigo, era el gocho del WhatsApp ya cuando son las 6.44 de la tarde del día primero de diciembre, el mes más lindo de la humanidad, porque nace el niño Dios y por supuesto cambiamos el calendario gregoriano de año, llegará el 2023. El gocho del WhatsApp es el autor de esta obra, el récord de ventas de Jurado Grupo Editorial, y que por supuesto nos ha ofrecido su nuevo libro, que es la visión que toda Venezuela necesita para entender cuál es la ruta correcta hacia la libertad y hacia tener un país próspero como alguna vez lo fuimos. Mi nombre es Bernardo Jurado, yo soy el CEO de Jurado Grupo Editorial, y para mí ha sido un grandísimo placer haber estado con ustedes esta noche. Hasta la próxima.